Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar Aunque no haya navidades a la hora de la fe Cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie Que no nos falte el trabajo, ni las ganas de soñar Que el sueño traiga trabajo, y el trabajo dignidad El futuro que no viene, el pasado que se fue Lo que queda es el presente, para poder estar bien El futuro que no viene, el pasado que se fue Lo que queda es el presente, para poder estar bien Pasa la vida y el tiempo, no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad Que el lugar anidaré mis sueños nuevos Y quien me dará una mano cuando quiera despertar Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Gracias, gracias por elegirnos Por mandarnos tu foto, compartir tu momento Tu presente, tu pasado y tu futuro Gracias por ser parte de nosotros Feliz día del patinador Desde Car Sport Y de Universo Patín Todos juntos Gracias por ver el video